Belinda, ¿quieres hablar con tu público mexicano? Muy contenta con la serie. ¿Sí? Después de asegurar que se siente 100% española, Belinda llegó al aeropuerto y todo el mundo empezó a abucharla. Rodeada de un fuerte equipo de seguridad, diferentes medios de comunicación lograron ver que Belinda llegó en la madrugada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Después de las declaraciones que hizo en su natal España, a ella no la recibieron pidiéndole autógrafos o fotografías, sino todo lo contrario. Muchísimas personas únicamente le decían ¡Bú! ¡Bú! El pimiento de Cristian Lodal. Sabemos que al parecer ya tiene nueva novia, ha salado con él. Por alguna razón, Belinda hizo una visita exprés a México, pero en esta ocasión ni siquiera quiso que las cámaras y micrófonos captaran su cara. Todo el tiempo se estuvo cubriendo con un gorrito e intentó pasar desapercibida. En todo momento, Belinda estuvo acelerando el paso, evitando dar alguna declaración. En medio de su recorrido, mientras iba caminando, varios pasajeros estuvieron abuchando a Belinda. A pesar de que la cantante llegó en la madrugada y había muy poquitas personas, nadie se acercó a pedirle un solo autógrafo y mucho menos una foto. La relación con su exsuegra. ¿Por qué no hablar, Beli? Con esto nos muestran bastante el descontento que tiene la gente por haber renegado de nuestro país que obviamente la lanzó al estrellato. En este reciente viaje a España que Belinda hizo, ella le reveló a diferentes medios de comunicación que por fin se estaba sintiendo en su casa, que ella se sentía muy emocionada por quedarse a vivir en su país natal un buen tiempo. Hablando ya con acento español, Belinda dijo sentirse más ibérica que nunca, hecho que hizo que sus seguidores aquí en México se sintieran bastante con ella. Por supuesto, estos señalamientos no tardaron en manifestarse en redes sociales. Después de la enorme polémica que se generó al haber terminado su relación y compromiso con el cantante Cristian O'Dal, parece ser que Belinda está dispuesta a tener un nuevo comienzo pero en España. Lo cierto es que aquí en México la imagen de Belinda no está en el mejor momento. Aprovechando que muy pronto se va a estrenar la serie de Netflix Bienvenidos a Edén, Belinda viajó a España para hacerle promoción a la producción. Muchas personas aseguran que esta serie será todo un éxito, incluso Latinoamérica. Lo cierto es que la cantante ya puso todas sus esperanzas en España para poder tener ese renacimiento artístico. Aún así en México dejó un muy mal sabor de boca, pues muchas personas la calificaron de malagradecida. Muchas personas le han mencionado a Belinda que prácticamente le dio la espalda a la nación que la dio a conocer como cantante y actriz. Así tal cual Belinda jamás ha hablado mal de México, pero por ahora sus actitudes y declaraciones a favor de España han levantado el sentir del pueblo azteca, pues sienten que la cantante definitivamente ya los abandonó. Es como si Beli hubiese tirado a todos sus fanáticos que viven aquí en México. Este sentir se hizo presente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando las personas que estuvieron ahí presentes no tardaron en abucharla. Y obviamente, como había tantas cámaras y micrófonos, Belinda hizo todo lo posible para que no captaran esos sonidos tampoco. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.